El Deportivo Lara no pudo sumar en casa ante el Deportivo La Guaira en partido válido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2014. Los litoralenses vencieron 0-1 que les garantizó la permanencia en la Primera División. El rojinegro tuvo la primera llegada clara al minuto 5 cuando Miguel Mea Vitali probó de tiro libre, pero Renny Vega intervino bien. Posteriormente, Osvaldo Chaurán se proyectó por izquierda y envió el servicio y Hernán Zagni casi empuja el balón a la red. En la fracción 9, Charles Ortiz tuvo una larga proyección desde la mitad del campo y al borde del área disparó impactando el esférico en el poste izquierdo de Libeskin. Al 20, el Deportivo se combinó en área guairista pero el chup de Heiber Díaz-Tobar se fue cerca del ángulo superior izquierdo de Renny Vega. Sin embargo, al 22 llegaría el único tanto del desafío. Adalberto Peñaranda ingresó por la banda derecha y centró al segundo palo donde Gaspar Páez llegó para enviar el balón al fondo de la red. Acto seguido, Charles Ortiz tuvo otra oportunidad pero Alan Libeskin salió y achicó bien en el mano a mano. Al 38, Edgar Pérez Greco cabeció un tiro de esquina proveniente de Miguel Mea Vitali pasando cerca del horizontal. Para el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Rafael Dudamel buscó generar peligro. Sin embargo, la guaira se cerró bien atrás quedando el choque 0-1. El próximo duelo del Deportivo Lara será ante estudiantes este domingo en Mérida. Con este revés, el rojinegro queda en el octavo puesto con 21 unidades.